Hola a todos, soy TheLogic y esta la review del capítulo 824 de One Piece Un capítulo muy bueno y un capítulo con bastantes cosas muy interesantes Empezamos el capítulo en el Shani Hoy ni me he afeitado ni me he peinado, o sea... Pedro le enseña a los muy balas el periódico Como se supone que Kurohige ha derrotado a la Armada Revolucionaria El equipo del Shani, que son los que nos tuvieron en la rosa y nos enteraron de Sabo Alucinan de que el hermano de Luffy, o primero alucinan de que Luffy tenga otro hermano De que sea el puto segundo integrante más fuerte de la Armada Revolucionaria Nami se pregunta por qué toda su familia es tan peligrosa Entonces Luffy se queda mirando al periódico y piensa Entonces esta persona que hay al lado de Sabo es mi padre El puto Luffy Y recuerdan cuando hace dos años Carl les dijo que el padre de Luffy se llamaba Monkey the Dragon Así que supongo que con esto queda confirmado a medias que Luffy nunca llegó a conocer o a ver en persona a Dragon Probablemente conforme nació se lo dio a Garp O probablemente Dragon ni siquiera haya llegado a ver a Luffy Quizás la madre de Luffy le dio el bebé a Garp nada más nacer para que lo llevase por el camino seguro Dudo que una madre quiera para su hijo la inseguridad de ser un revolucionario Una organización buscada por todo el mundo Pero bueno ya sabemos que a Garp le salió el tiro por la culata y le salieron los tres hermanos piratas La cara de Luffy cuando descubre que Dragon el comandante de la armada revolucionaria de su padre es Yo flipo Ya era hora a estas alturas de la serie y por fin Luffy conoce o ve la cara de su padre Y ahí es cuando nos damos cuenta de que realmente Luffy nunca ha conocido a Dragon O al menos era demasiado pequeño como para recordarlo Vemos que Luffy está preocupado por Sabo porque se supone que Kurohige ya ha destruido todo el lugar para cuando llegó la marina También hay que decir que también fue el Cyper Paul Creo que el odio de Luffy por Kurohige cada vez aumenta más y más y más Pero bueno como dice Pedro aunque oculten ciertas noticias nunca podrían ocultar la noticia de que Sabo o Monkey the Dragon Los dos mayores y más fuertes responsables de la armada revolucionaria han muerto Por lo tanto estaría en el periódico si hubiese sido así así que obviamente como todos sabíamos se escaparon Probablemente antes de que el propio Kurohige y su banda llegase los revolucionarios ya se habrían ido Probablemente descubrieron a Burguet Antes de que llegase Kurohige les dio tiempo a evacuar a casi todo el mundo Y simplemente Kurohige destruyó todo y dijo que mira soy el puto amo Entonces Chopper hace un apunte muy importante que es por qué el Zou Shanzani se está prendiendo fuego Y es que el Luffy se ha dejado el gas abierto y se está prendiendo fuego Bueno hay una tormenta apaga el fuego y se salvan de milagro pero cuidado atentos porque el Luffy sigue haciendo la cena Cambiamos y vamos a Zou y vemos como Wanda está preocupada por Carrot porque no sabe dónde está Pero al final varía el de cuenta que se ha ido con Luffy lo que hace que no esté tan preocupada Porque por lo menos sabe dónde está y sabe que está con Luffy que no le va a pasar nada malo Se supone Mientras tanto vemos a Inurayashi que sigue haciendo guardia día y noche Porque lo único que puede hacer es esperar ya que el enemigo tiene una vive card Y que esperan que con el golpe de Zunisha que acabó con toda la flota de Jack Haya destruido o haya perdido la vive card Pero entonces cambiamos y gran revelación que supongo yo por lo menos no me esperaba Y es que vemos a Jack en el fondo del mar pensando que bueno ya llegará alguien a rescatarme Supongo que alguno se habrá quedado What the fuck Pero bueno ya sabéis que los Yojin no están muy bien considerados en la superficie Así que ya sabéis por qué llevaba esa especie de mandíbula de hierro Porque así se le pueden ver los dientes tan característicos de los Yojin Y al tener una fruta del diablo obviamente no puede nadar bajo el mar Etcétera porque se debilita pero al ser un Yojin puede respirar bajo el agua Así que alguien tiene que ir a rescatarlo Y además Jack es un Yojin lo que quiere decir que encima de que tiene una fruta O sea encima de que tiene una fruta muy poderosa Encima es un Yojin Así que Jack tiene que ser un maldito verdadero monstruo en cuanto a fuerza Cambiamos y vamos a cierto país donde vemos al Yonkou Kaido El cual está borracho y llorando Porque su sueño de tener una tripulación entera de usuarios de frutas del diablo Se ha ido a la puta porque bueno Joker ha sido derrotado Y la misión de recuperar a Cesar ha sido fallida Alguien le menciona a Monkey Diluffi que va a salgar low y le dice que debe tener cuidado Así que Kaido dice quien te crees que soy Y manda a volar a los dos tontos que se les ha ocurrido hablar sobre Luffy y Low Estoy deseando ver a Kaido peleando Luego vemos a Kaido muy muy enfadado La cara de enfadado de Kaido es muy bestia Y vemos como Kaido no tiene ningún miedo de Luffy y Low Son parte de la peor generación Pero aún así vemos un plano en el que vemos uno parrote y si detrás vemos como menciona el capitán Eutas Kid Y vemos a Kid hecho una mierda encerrado en una jaula Lleno de heridas por todos lados Los que se preguntaban que le había pasado a Kid Bueno ya sabéis que le ha pasado a Kid, que le ha pasado a los otros dos Ni idea Cambiamos y volvemos al Thousand Sunny donde ya ha pasado la tormenta Y ahora están en una especie de clima frío Y todos están super felices porque tienen mucha hambre y por fin van a comer Pero todos estábamos pensando que era demasiado raro que Luffy fuese tan útil en cosas que no fuesen pelear Es decir Luffy haciendo algo útil como hacer la comida y que le salga bien Total un potingue absurdo Incomible Incomestible Y encima resulta que se ha gastado todas las provisiones para una semana Bravo Luffy, bravo Por último vamos unos días después al barco de Big Mom Donde Sanji ya está a punto de llegar a la fiesta Y por mucho que le digan o le intenten obligar a hacer Sanji tiene muy claro lo que va a hacer Tiene muy claro que solo va para hablar Y que pase lo que pase no se va a unir a la tripulación de Big Mom Que entrenaron, sobrevivieron e hicieron lo que pudieron durante dos años Para luego llegar otra vez al Luffy y convertirlo en el rey de los piratas Y cumplir todos sus sueños juntos Y que refiriéndose a su padre cortó sus vínculos hace muchos años con él Y que solo está aquí para conversar Aún así le dicen a Sanji que tiene una oportunidad Porque Big Mom tiene una gran imagen de Sanji Yo creo que lo que más le importa a Big Mom Aparte de que sea hijo de la familia que es Es seguramente que es cocinero Pero Sanji le contesta que esas manos solo son para cocinar para sus amigos Y que jamás cocinaría para alguien capaz de matar a gente de su propia tripulación Entonces como favor extra para Sanji Para que se vaya preparando para casarse con alguien que aún no conoce Llega una foto de Lady Charlotte La hija número 34, 35 o 36 Ya no lo sé De la familia Charlotte Y WTF Supongo que la cara de Sanji es como la de todos Ninguno nos esperábamos Tal belleza Todos nos esperábamos Mínimo El orco de Sauron peor parido Supongo que la cara Y la lengua y ojos de Sanji Traspasando 5 páginas Son justificados Así que aquí acaba el capítulo con Sanji Creo que más interesado en casarse que antes Un capítulo muy interesante Un capítulo en el que hemos descubierto bastantes cosas Ha resultado muy interesante el tema del Luffy y Dragon Y de que realmente el Luffy nunca llegó a conocer a Dragon O al menos no lo recuerda porque era muy pequeño Lo que quiere decir que por algún motivo Padre o madre se lo entregaron a Garp Nada más nació prácticamente Así que esperar para ver que ha pasado con los revolucionarios Que está pasando en la reunión de todos los líderes mundiales Que pasa con Kid, Kaido Que va a pasar ahora con Sanji, Big Mom y el Sani Que está yendo hacia allí Cómo van a aguantar los Ming Zou Cuando llegue la gente de Jack otra vez y demás Like, favoritos, comenta, suscríbete Y sobre todo comentame en los comentarios Qué te ha parecido este capítulo Qué crees tú de todo lo que he dicho Y te veo en el siguiente vídeo Adiós